Aplus Games ya tiene experiencia en adaptar anime a videojuegos, y ahora hace lo propio con Kill la Kill Eve, un juego por encima de la media de otras producciones licenciadas. El planteamiento de Kill la Kill se las ingenia para resultar original y a la vez ofrecer toneladas de fanservice en forma de planos picantes y cuerpos semidesnudos. Ryuko es una joven estudiante que busca resolver el misterio de la muerte de su padre. Eso sí, antes deberá enfrentarse a un cuerpo de élite con uniformes de tres estrellas, cada uno con unas tácticas y habilidades diferentes. Como nota, os advertimos que Kill la Kill Eve apenas hace introducción de su trama y personajes, por lo que en este caso nos parece que es relativamente importante conocer la historia en la que se basa para disfrutarlo como se merece. El anime tiene un par de problemas que limita mucho cualquier adaptación. Uno es la escasez de localizaciones, pues prácticamente toda la serie transcurre en el patio de la academia, y el otro es que protagonista y antagonista concentran todo el carisma de los personajes. En un segundo escalón tenemos al grupo de élite, Uzu, Ouka, Ira y Nonon, y algunos más en el bando de Ryuko y Satsuki, pero sabría a muy poco para desarrollar un juego versus al estilo Dragon Ball o Naruto. No hay contenido para estar a la altura de otros versus más tradicionales. La idea de Aplus es afrontar Kill la Kill Eve como un juego de acción centrado primero en su modo historia y con el multijugador como algo secundario. No está ni siquiera desbloqueado en un principio. De esta manera, la historia nos enfrenta en combates que van cambiando el objetivo y los rivales según progresamos en el argumento. En unas ocasiones nos enfrentaremos a varios enemigos acompañados de la diosa Nui Harime y en otros casos deberemos luchar contra un único oponente. Otra de las particularidades del juego es que presenta una nueva historia alternativa, de ahí el título IF, supervisada por el guionista original, Kazuki Nakashima. El punto de vista inicial de la campaña es el de Satsuki y parte desde el octavo episodio, con el argumento ya avanzado y en pleno plan de Satsuki para rebelarse contra su madre, Ragyo Kyurin. Los fans de Kill la Kill no van a ver una simple repetición de los acontecimientos conocidos, y podrán descubrir una nueva forma para Kamu Yunketsu, Yunketsu Shinsui, la versión del traje de Satsuki equivalente a Senketsu Kisaragi. Una vez superada, esta historia se desbloquea la versión de la aventura desde el punto de vista de Ryuko, la protagonista del anime. Estas historias son donde realmente se encuentra el interés del juego durante las primeras horas. Es como formar parte de una nueva temporada. En esto juega un papel muy importante el estilo visual que imita a la perfección lo visto en la animación, con los mismos recursos de letras ocupando la pantalla con cada ataque poderoso, los planos eróticos festivos y la música de Hiroyuki Sawano. Aunque cuenta con voces en inglés y japonés, el juego comienza directamente en japonés porque queda simplemente perfecto. No así la sincronización labial, que a veces no queda bien con ninguno de los dos idiomas. El combate es sencillo de aprender, pero sorprendentemente da mucho juego y unos combates frenéticos. Tenemos un ataque para cortas distancias, otro para lanzar proyectiles o ataques a media distancia, cargas, saltos, persecuciones y evasiones. Los combos salen fáciles y la plantilla, aunque escasa, es tan variada como podríamos esperar. Más que un juego de lucha versus, lo podríamos comparar con un beat'em up digno de Platinum Games. La base es un sistema triangular de piedra, papel y tijera. Y esto se hace muy evidente con los choques entre personajes donde cada jugador puede pulsar una de las tres acciones disponibles. En el gameplay, el único inconveniente destacable que hemos encontrado es que no hay forma de cambiar de objetivo cuando te enfrentas a varios oponentes, lo que causa algún que otro problema en los retos contra dos o más rivales. Algo que resta puntos es que A Plus ha hecho lo más difícil, que es dar con la jugabilidad y estética, pero no lo ha rodeado de suficiente contenido. Como hemos dicho anteriormente, el anime tampoco da para mucho más, los personajes son los que son y la acción transcurre en contadas localizaciones. Agotada la historia en sus dos versiones, después tenemos un modo versus contra la CPU local y online, informal y clasificatorio. Hay un modo de entrenamiento, supervivencia y covers challenge, que nos enfrenta a oleadas de trajes por conseguir un número de bajas o un récord dentro de un tiempo. Jugabilidad tipo Musou. En otros extras tenemos dioramas, galerías de secuencias desbloqueadas, repeticiones guardadas, información o test de sonido y voces. Hay otros flecos a mejorar derivados de un presupuesto modesto. Es una pena que las arenas de combate no sean nada interactivas, que con personajes tan poderosos, lo máximo que consigas es estrellar a tu oponente contra un muro invisible, no sacarlo de la arena de combate. Y realmente necesitan nuevos escenarios, saben a poco. Hay muchos juegos que aprovechan licencias de manga y anime para presentar una burrada de luchadores, pero pierde la atención en el detalle y la jugabilidad. A Kill la Kill If le sucede un poco lo contrario, dan el clavo con la jugabilidad, pero le falta contenido. Si has visto el anime y has pensado cómo se trasladaría a un videojuego, probablemente esto sea lo más parecido a tu sueño. Cualquier combate entre Ryuko y Shatsuki es un espectáculo, y el modo historia hasta que lo has terminado entretiene de sobra. Para fans de Kill la Kill es muy recomendable. Los problemas para que sea un juego sobresaliente es que en contenido es un poco escaso. Si la comunidad online no amplía el versus, quedarás reducido a las partidas locales y a picarse por batir récords en supervivencia. Queda unos peldaños de ser un juegazo para aficionados a la acción en general, pero mentiríamos si no dijésemos que firmábamos ahora mismo un juego de Tengen Tompangurren Lagann o Evangelion a cargo de A+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!